Hola exiliado, antes de continuar debes de saber que este vídeo contiene spoilers dentro de la aventura de Conan Exiles Age of Sorcery. Este vídeo pretende ser una guía de referencia con consejos y mapas para ayudarte a completar los desafíos presentados en la actualización 3.0 de Conan Exiles. Si hubiese nuevas actualizaciones se ampliará esta información, ya que estos se tratan de los desafíos de la primera versión que nos han presentado, y seguramente habrá desafíos más pronto. Si en la esquina inferior derecha de este vídeo te aparece un enlace, significa que hay un nuevo vídeo con nuevos desafíos, así que no dudes en comentar y compartir esta información con otros exiliados. Este vídeo está dedicado al mapa de las tierras del exilio, y no va a cubrir el mapa de la isla de Sipta, y tampoco va a cubrir los desafíos más básicos como el farmeo de materiales, es decir, omitiremos aquellos desafíos poco comunes o comunes. En este primer vídeo podréis conseguir hasta 600 puntos de PX para vuestro pase de batalla. Además puedo adelantarte que el último desafío te va a impresionar. No dudes en dar a me gusta a este vídeo y en suscribirte para no perderte los desafíos que vayan llegando con las nuevas actualizaciones. Así que allá vamos. Derrota a un rey diablillo. Para completar este desafío lo mejor es acercarnos a este punto. Gruta de Hanuman. Después de deshacernos de los diablillos de la entrada y los diablillos de la propia cueva, nos vamos a encontrar con ese gran bullón al que deberemos de matar. Desafío completado. Visita la Bahía de los Bucaneros. Para ellos será tan sencillo como darnos un paseo hasta este punto. Una vez allí tendremos el desafío completado. Desafío completado. Completa un evento. En las tierras del exilio existen múltiples puntos donde puedes encontrar eventos activos. Ya que has hecho el desafío anterior te propongo este punto. En él tendréis que derrotar a todos los enemigos que os vayan respawneando en los diferentes puntos de localización. Una vez el huevo haya capturado las suficientes almas, eclosionará y aparecerá un jefe. Una vez derrotado. Desafío completado. Visita la guarida. Para completar este desafío tan solo nos deberemos dirigir a este punto en el mapa. Este punto tiene el nombre de la guarida. Desafío completado. Reza en el altar de Set de Sepermeru. Pues habrá que ir a rezar, pero ¿sabes rezar? Si no sabes rezar tendrás que dirigirte a este punto. El lugar de la invocación. A los pies del templo de Yoh encontrarás un libro. Con este libro aprenderás varios rezos. Una vez realizado este paso, o ya sepamos rezar, nos dirigiremos a este punto de Set de Sepermeru. A la dependencia del templo. Una vez en el punto, rezaremos. Desafío completado. Reúne lotos carmesíes. Nos pide dos flores de loto carmesí. La mejor zona para reunir loto carmesí, sin duda, son los túmulos. Así que nos dirigiremos allí. Como veréis, existe mucho loto carmesí en las ubicaciones de los túmulos de los muertos. Desafío completado. Para finalizar, os traigo un desafío para jugadores expertos. Se recomienda nivel 60 e ir bien acompañado. Derrota a pies de trueno. Vosotros también os habéis preguntado. ¿Quién será ese tipo? Ese tipo se encuentra aquí. Y no es un tipo. Es un elefante de tres calaveras que deberéis de abatir. Yo sin ir más lejos, tuve que ir con un ejército de Berserkers. Desafío completado. Espero que con la ayuda de estos desafíos hayas progresado en tu pase de batalla. Déjamelo en comentarios. Recuerda que subiré más vídeos como este con próximos desafíos. Así que suscríbete y dale a la campanita. Cuento con tu hacha.